Otro tema, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestaba su preocupación sobre la tragedia en Palestina y ofrecía sus condolencias a las víctimas por los ataques constantes que efectúa Israel. Vamos a conocer todo este panorama a través de la mano de nuestro compañero Alek Yassinsky, desde la capital, desde Moscú. Hola Alek. Saludos desde Moscú, queridos amigos. En su tradicional encuentro con representantes de diferentes credos religiosos de Rusia, Vladimir Putin opinó sobre la situación en el Oriente Medio. Este encuentro se produce cada año y, como sabemos, Rusia no es solo un país de la iglesia ortodoxa como está difundido por Hollywood, sino también hay musulmanes, hay judíos, hay budistas y varios otros credos. Por esto este encuentro es tan importante. El presidente ruso opinó lo siguiente. Con preocupación y dolor en el corazón, seguimos la situación trágica en la Tierra Santa. Esta tierra tiene significado sagrado para los cristianos, musulmanes y judíos. El presidente ruso expresó sus condolencias a todas las víctimas del ataque del 7 de octubre, a los israelíes y a los extranjeros, pero agregó que para nosotros es obvio que por los crímenes de unos no deben responder las personas inocentes. No puede haber lucha contra el terrorismo, aplicando el principio de la responsabilidad colectiva cuando mueren viejos, madres, niños y familias enteras. El occidente quiere arrastrar a los países y a los pueblos a un conflicto, lanzar una verdadera ola del caos y el odio mutuo, no solo en Medio Oriente, sino también en todas partes, aprovechando los sentimientos nacionales y religiosos de la gente. El objetivo es bastante obvio, aumentar la inestabilidad en el mundo para controlar los pueblos dividiéndolos. Desde Moscú, Paratielesur, Alek Yashinsky. Gracias, Alek Yashinsky, desde la capital rusa, desde Moscú. Así finaliza la presente emisión de Telesur Noticias. Agradecerles por su gentil sintonía. La invitación de siempre para que se mantengan atentos a nuestra multiplataforma, porque en breve le vamos a compartir más información. Felicidades.